Es un placer saludarles en una emisión más de su noticiero MP al Instante. Agradecemos su sintonía y le invitamos a acompañarnos durante los próximos 30 minutos. Le daremos a conocer información importante. Estos son los titulares. En Balotaje, Ministerio Público dio seguimiento al Plan de Acción para el Proceso Electoral 2023. En el caso Hospital de Chimaltenango, Fiscalía solicita retiro de antejuicio contra magistrado de corte de apelaciones. Ministerio Público solicita retiro de antejuicio contra director del Registro General de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral. Fiscalía de la Mujer logró sentencia de 59 años de prisión por delitos de violación. En el segmento La Entrevista, conversaremos sobre la alerta Isabel Claudina y los resultados obtenidos luego de 5 años de funcionamiento. Iniciamos esta emisión contándole que en el Balotaje, el Ministerio Público dio seguimiento al Plan de Acción para el Proceso Electoral 2023. En la siguiente nota le brindamos información sobre las acciones que realizó el Ministerio Público a nivel nacional en la segunda vuelta del proceso electoral. Como institución garante de velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país, el Ministerio Público ejecutó para la segunda vuelta electoral las acciones establecidas en el Plan de Acción para el Proceso Electoral 2023 y del Plan de Acción Estratégico Integrado. En ese sentido, previo, durante y después del proceso electoral, hubo personal de turno en el call center habilitado para recibir denuncias, reportes de conflictividad o problemas de delitos electorales en el Centro de Monitoreo de la Dirección de Análisis Criminal, en el cuarto de crisis del Tribunal Supremo Electoral, a través de turnos para atender cualquier emergencia que pudiera surgir y brindando acompañamiento en los 340 municipios del país en los centros de votación. Asimismo, la Fiscal General de la República y jefe del Ministerio Público, doctora María Consuelo por Sargueta, se reunió con el Comité Petit de Vigilencia Institucional para dar seguimiento y verificar el cumplimiento de las acciones establecidas. En lo relacionado al Plan de Acción Estratégico Integrado en el marco de las elecciones generales 2023, como un esfuerzo sin precedentes, la Fiscal General lideró acciones de relevancia coordinadas junto con el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de Defensa Nacional para dar cumplimiento al mismo. Como parte de dichas acciones, la doctora Porra Sargueta realizó visitas al Centro Nacional de Información del Tribunal Supremo Electoral y los Centros de Monitoreo de los Ministerios de Gobernación y Defensa, para garantizar la eficiente coordinación y que los hechos ilícitos fueran atendidos de manera inmediata. En conferencia de prensa, en la que se presentaron resultados preliminares de las acciones en conjunto, la Fiscal General señaló que el Ministerio Público, con el apoyo de más de 5.000 funcionarios, con presencia en los 340 municipios del país, garantizó esa inmediatez. Afirmó que hasta el momento hemos recibido 17 denuncias por distintos delitos electorales y esperamos que en las horas que restan previo a los cierres de los centros de votación, todo transcurra de manera pacífica. Además, indicó que en el call center de electorales se han registrado 19 reportes por conflictividad relacionadas al traslado de personas, compra de votos y propaganda política en los departamentos de Quiché, Guatemala, Quetzaltenango, Huehuetenango y Zaval, Sololá, Zacapa, El Progreso, entre otros. Por su parte, la licenciada Lisbeth Pérez, fiscal de sección de la Fiscalía contra Delitos Electorales, señaló que de las 17 denuncias, los delitos más recurrentes son amenazas, coacción contra la libertad política y fraude al votante. Asimismo, dijo que según la Policía Nacional Civil, se habían capturado tres personas por coacción a la libertad política. Estas personas se encontraban obstruyendo la entrada de los centros de votación, cuatro personas por proselitismo de partidos políticos y que lo denunciado respecto a eso fue que estaban entregando cupones a cambio del voto para después ser canjeados. Esto sucedió en San Antonio, La Paz, El Progreso y Huehuetenango. También se registró una aprehensión por portación ilegal de armas de fuego. En el caso Hospital de Chimaltenango, Fiscalía solicita retiro de antejuicio contra magistrado de corte de apelaciones. A continuación, le brindamos información sobre diligencia realizada por la Fiscalía contra la corrupción en seguimiento al caso Hospital de Chimaltenango. La Fiscalía contra la corrupción presentó solicitud de retiro de antejuicio en contra de Oscar Rolando Montenegro Molina por la supuesta Comisión de los Delitos de Fraude y Tráfico de Influencias. Según la investigación preliminar, Montenegro Molina, desempeñándose como magistrado suplente de la Corte de Apelaciones y otros tribunales colegiados de igual categoría, habría intervenido en procesos de compra usando artificio para defraudar al Estado de Guatemala. Para ello, se habría enrolado como contratista por la realización de servicios profesionales a favor del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Asimismo, realizó acciones para favorecer a la empresa Voltar Intermedia Sociedad Anónima, al presionar e influir a trabajadores de dicho ministerio para realizar compras directas desde el 21 al 23 de diciembre de 2022 relacionadas con equipamiento del nuevo Hospital Nacional de Chimaltenango, por un monto de 67.909.441 quetzales. Se determinó que el personal habría sido citado a reunión el 21 de diciembre de 2022, a la que asistió Montenegro Molina y se les indicó que debían realizar las gestiones necesarias para dotar de mobiliario y equipo al hospital, por lo cual debían colaborar con el personal que se encargaría de realizar todos los registros en los sistemas Guatecompras, CIGES y SICOIN, para realizar la adjudicación a la entidad mercantil denominada Voltar Intermedia Sociedad Anónima. Dichas acciones devinieron en entrega parcial y en malas condiciones del equipo al Hospital Nacional de Chimaltenango, estimando el fraude por un total de 67.909.441 quetzales. Ministerio Público solicita retiro de antejuicio contra director del Registro General de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral. En la siguiente nota le damos información sobre este antejuicio solicitado por la Fiscalía contra delitos electorales. La Fiscalía contra delitos electorales presentó solicitud de retiro de antejuicio contra Ramiro José Muñoz Jordán, director del Registro General de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad con propósito electoral e incumplimiento de deberes. Según las diligencias preliminares de la Fiscalía, Muñoz Jordán habría abusado de su cargo y posiblemente incurrió en actos ilícitos al inscribir de manera anómala al Partido Prosperidad Ciudadana, a pesar de haber incumplido con los requisitos establecidos en la ley electoral y de partidos políticos. Ello, basado en la resolución de la Corte de Constitucionalidad de fecha 26 de mayo de 2023, en la que se consigna que la serie de señalamientos que obran en el expediente, formado por la acción constitucional, ameritan una investigación en el ámbito penal. En el documento se lee, Este tribunal estima que la serie de señalamientos que obran en el expediente, formado por la acción constitucional que se conoce, ameritan una investigación que corresponde a las autoridades del ámbito penal, razón por la cual es pertinente certificar lo conducente al Ministerio Público a efecto de que se lleve a cabo las acciones que de conformidad con la ley le corresponden. La Fiscalía de la Mujer logró sentencia de 59 años de prisión por delitos de violación. A continuación le brindamos más detalles sobre esta sentencia por hechos ocurridos en Chimaltenango. La Agencia Fiscal de la Fiscalía de la Mujer en Chimaltenango logró que el Tribunal de Sentencia Penal de Delitos de Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer y Violencia Sexual de ese departamento, dictará sentencia condenatoria de 59 años y dos meses de prisión inconmutables a Baltasar Pu Uluan. Él fue hallado culpable del delito de violación con agravación de la pena en forma continuada, con circunstancias especiales de agravación, y violación con agravación de la pena en grado de tentativa en forma continuada, con circunstancias especiales de agravación, los cuales cometió contra una niña de 9 años de edad. De acuerdo con las investigaciones del personal fiscal, los hechos ocurrieron en diciembre del 2022 y enero y febrero del 2023 en un inmueble ubicado en la zona 2 de Patricía, Chimaltenango. Tras consumar los delitos, amenazó a la víctima con matarla junto a su hermana. No obstante, el victimario fue sorprendido cuando violentaba nuevamente a la niña, por lo que se llamó a agentes policiales y estos lo capturaron. Fiscalía logró condena de 27 años de prisión por femicidio. La Fiscalía contra el Delito de Femicidio obtuvo sentencia condenatoria de 27 años de prisión inconmutables por el delito de femicidio contra Rafael Alfredo López Rosales. Según la investigación presentada ante el Tribunal de Femicidio, López Rosales, dentro del marco de las relaciones desiguales de poder que existen entre hombres y mujeres, el día 18 de julio de 2019, a bordo de un vehículo, trasladó atada de manos con una cinta adhesiva a la víctima, donde con un arma de fuego le realizó un disparo en la cabeza, dándole muerte. Alerta Isabel Claudina Ayúdenos a localizar a Alicia de la Cruz González, de 49 años de edad. Desapareció el 22 de agosto de 2023, en la colonia Barrio Las Plantas, Poptún Petén. Características físicas Ojos color café 1,60 m de estatura Tez moreno oscuro Cabello largo, liso, negro Nariz aguileña o romana Cejas pobladas Vestía falda anaranjada, zapatos de color gris Para cualquier información, comunicarse a los teléfonos 1572 del Ministerio Público o al 110 de la Policía Nacional Civil Es momento de hacer una pausa Al volver conoceremos sobre el mecanismo de búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas Alerta Isabel Claudina ¿Eres víctima de violencia contra la mujer? Acude al modelo de atención integral para mujeres víctimas de violencia Ixquem Maimi Ubicado en la 11 avenida A, 11-47, zona 7 de Guatemala El cual brinda atención integral las 24 horas del día Los 365 días del año Gracias por continuar en Sintonía Le invitamos a conocer más sobre la Alerta Isabel Claudina En este segmento le contamos qué es la Alerta Isabel Claudina y cómo funciona ¿Sabes qué es la Alerta Isabel Claudina? La Alerta Isabel Claudina es un mecanismo de búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas ¿Cómo reportar a una mujer desaparecida? Puedes llamar directamente a la línea 1572 del Ministerio Público O denunciar en cualquier sede del Ministerio Público También puedes acudir a comisarías, subestaciones O llamar a la línea 110 de la Policía Nacional Civil ¿Qué información brindar para reportar a una mujer desaparecida? Recuerda, es importante contar con toda la información que ayude a su localización Datos de identificación Nombre completo Edad Etnia Entre otros Fotografía reciente Características físicas E información en torno a la desaparición Es importante que tengas presente que las primeras horas son fundamentales para resguardar la integridad física, psicológica y sexual de una mujer reportada como desaparecida Fiscalía logra condena contra exalcalde por peculado y cohecho pasivo En la siguiente nota le brindamos detalles sobre esta sentencia obtenida por la Fiscalía contra el lavado de dinero u otros activos La Fiscalía contra el lavado de dinero u otros activos demostró al juzgado pluripersonal de primera instancia penal de Quetzalterango la culpabilidad de Alfonso Chocano Mérida en la comisión de los delitos de peculado y cohecho pasivo Como consecuencia se le impuso 5 años de prisión y por cada delito 20.000 y 10.000 quetzales de multa respectivamente Además deberá pagar como resarcimiento 25.000 quetzales y como pena accesoria se le inhabilitó para el ejercicio de cargos públicos por 5 años Chocano Mérida fue alcalde de Nuevo Progreso San Marcos en el periodo comprendido de 2004 a 2008 Y la Fiscalía demostró que emitió 7 cheques de la cuenta municipal por medio de los cuales sustrajo 1.040.000 quetzales Asimismo se determinó que emitió 5 cheques de la misma cuenta a terceros Quienes a su vez le extendieron 5 cheques a su favor recibiendo un total de 2.16.500 quetzales como dadivas Alerta Alba Kenneth Ayúdenos a localizar A Brenda Karina Valenzuela Patzán Desapareció el 22 de agosto de 2023 En el barrio El Tanque Barberena Santa Rosa 17 años de edad Género femenino Características físicas Tez morena Cabello lacio rojizo Un metro sesenta y ocho de estatura Complexión regular Vestida blusa negra Pantalón azul Tenis negros Tiene lunares en la mejilla izquierda Para cualquier información comuníquese al 1546 de la Alerta Alba Kenneth O al 110 de la Policía Nacional Civil Recuerde que puede seguirnos a través de nuestras redes sociales En Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok Al regresar le contamos cómo la Fiscalía de Derechos Humanos coordinó una aprehensión por desaparición forzada Ahora denunciar es más fácil Desde su celular, computadora o dispositivo móvil puede denunciar cualquier delito sin salir de casa Denuncia en www.mp.gov.gt O en la aplicación móvil Reportes MP Ministerio Público Justicia eficaz para todas y todos Continuamos con más información Fiscalía de Derechos Humanos coordinó aprehensión por desaparición forzada La Fiscalía de Derechos Humanos en coordinación con personal de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil Coordinó diligencias a través de la cual se logró la aprehensión de Rigoberto Pineda Sánchez Quien fungió como primer jefe del segundo cuerpo de la Policía Nacional Pineda Sánchez es indicado de la desaparición forzada de Edgar Enrique Saenz Calito Hecho ocurrido el 9 de junio de 1981 El caso se conoce en el juzgado décimo de primera instancia penal Narcoactividad y delitos contra el ambiente de Guatemala En el segmento La Entrevista conversaremos sobre la alerta Isabel Claudina y los resultados obtenidos luego de 5 años de funcionamiento Gracias por sintonizar el segmento La Entrevista Hoy conversaremos acerca de los resultados obtenidos gracias al trabajo del mecanismo de búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas Alerta Isabel Claudina Hace algunos días se realizó la entrega del informe del trabajo y los resultados obtenidos Y para conversar sobre esto hoy hablaremos con la licenciada Lucrecia Vázquez de la Secretaría de la Mujer del Ministerio Público Bienvenida licenciada, muchas gracias por tu tiempo para conversar con nosotros Cuéntenos cuáles han sido estos resultados presentados a través de este informe de los 5 años de trabajo Mediante el mecanismo de búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas La verdad que el mecanismo de la alerta Isabel Claudina es fundamental en donde en un país existe la violencia contra la mujer Que es estructural, tiene muchos años de existir Y cuando hablamos del mecanismo es poder combatir una de las áreas, una de las partes de esta violencia contra la mente Al poder nosotros investigar como Ministerio Público con las demás instancias que conllevan esta parte El mecanismo empieza a funcionar desde que una mujer es reportada como desaparecida ¿Y quién es una mujer desaparecida? Cuando alguna mujer no ha llegado a la hora usual o se ha tardado mucho, no contesta el teléfono y han intentado llamarla Hay que llamar inmediatamente la línea 1572 Una línea muy importante también está la 110 de Policía Nacional Pero hemos tenido en estos 5 años que cumplió el pasado 6 de agosto Más de 9.000 mujeres reportadas como desaparecidas Y un 93% de efectividad que las hemos encontrado Estos 7% que tenemos que trabajar arduamente Todas las instituciones que integran el mecanismo porque no solo es el Ministerio Público Son las diferentes dependencias que podemos trabajar En prevención, en respuesta tal como lo trabaja el Ministerio Público Y también en gobernación como con PNC Que son los aliados estratégicos para poder avanzar en la búsqueda y localización de una mujer desaparecida Cuando hablamos de cómo hemos avanzado, pues tenemos muchos retos constantemente Porque las desapariciones son fenómenos que ocasionan por la violencia contra las mujeres en muchos de los casos Dentro de las estadísticas tenemos el 3% que ha perdido la vida Pero estas mujeres que la mayoría han perdido la vida Activan el mecanismo dos o tres días después Es ahí la importancia que la población conozca la línea 1572 O la 110 para reportar Para que la búsqueda comience inmediatamente Que es uno de los principios rectores Inmediatez, la celeridad que es un sinónimo Tenemos los derechos humanos Y que sea antiformalista Por eso es que puede ser en cualquier sede policial o del Ministerio Público Pero lo más rápido e inmediato es una línea telefónica A estos cinco años ha sido un trabajo muy fuerte Es un trabajo que lleva muchas horas para los y las fiscales a nivel nacional Son casi 400 fiscales a nivel nacional que están como titulares y suplantes Realizando búsquedas de mujeres cuando se pone la denuncia O por lo menos cuando se activa el mecanismo Por parte de familiares, amigos o vecinos o vecinas Piensa el mecanismo pero es muy importante Que la población conozca que esta línea 1572 es muy valiosa Y es única y exclusivamente para mujeres Una es desapariciones y otra es de denuncias O flagrancia cuando esté ocurriendo un hecho en flagrancia Y es cuando, arriba de estos cinco años Hemos tenido todos los avances que se presentaron en el informe Uno son capacitaciones Otra mejorar las rutas Construir mecanismos para poder avanzar en la búsqueda y localización de la mujer Y un avance muy importante es que se dio a la vida el reglamento de la ley Isabel Claudino, o sea de la ley Este reglamento pues ya regula algunos otros aspectos Que para operativizar de una mejor manera la ley que es el acuerdo 9 de 2016 Y es así como este mecanismo es muy importante Porque es exclusivo para mujeres Es decir, desde el enfoque de género y derechos humanos Es que se tiene que realizar la búsqueda para comprender por qué desaparece Una parte es violencia simbólica Según los datos que nos reportaron en la dirección de análisis criminal Otra es personas, mujeres que han sido violentadas por sus parejas, esposos con anterioridad Y algunas huyen o escapan a un lugar para resguardarse Tanto en el país como fuera Cuando tienen antecedentes de violencia Y es para resguardar la vida de ellos y de sus hijas Tenemos alrededor de 2.000 mujeres Que han desaparecido con sus hijas y con sus hijos Otra parte es la violencia simbólica Que es uno de los componentes también de violencia que sufren muchas mujeres También hay un porcentaje, más o menos el 2% De las mujeres que desaparecen por alguna discapacidad Alzheimer, demencias en él Pero la ubicación ya es más rápida y pronta Y la mayoría de los casos se ubica y se localiza entre 1 y 2 días a las mujeres Indiscutiblemente los resultados han sido positivos Y este mecanismo de búsqueda ha sido de mucho apoyo Para poder localizar a aquellas mujeres que son reportadas como desaparecidas Pero platíquenos un poco más para darle a conocer a nuestra audiencia ¿Cómo funciona este mecanismo? ¿Cómo trabajan para poder localizar a las mujeres que, como lo he dicho anteriormente Se reportan como desaparecidas? El mecanismo empieza a funcionar Hay rutas, tenemos rutas en el Ministerio Público Rutas en Policía Nacional, en Instituto de Migración Relaciones Exteriores Todas las ESPED Gobernación Sociedad Civil Que también se suma a este esfuerzo Todos tienen rutas de atención Pero una de las principales Porque es cuando comienza el mecanismo funcional La alerta es cuando llaman a la línea 1572 o al 110 O ponen una denuncia directamente en una fiscalía o en una sede policial Al activar el mecanismo Hay una unidad las 24 horas, los 365 días de un año Y están tornando constantemente para recibir la denuncia y activar el mecanismo O el boletín que es el primero Que se arranca, se recopila información Se cruza con RENAP o con otras Con redes sociales, con Facebook, etc. Para poder ubicar a la mujer Y podemos hacer también perfilar, digamos, a la mujer que ha desaparecido Y el boletín sale alrededor de media hora posterior a lo que se localizan los datos exactos y demás El lugar donde desapareció, las características de la persona que desaparece Y entonces arranca con el boletín Este boletín es muy importante Porque Sociedad Civil, ahí es donde se suma Y todas las dependencias, tanto estatal, privadas como Sociedad Civil Al esfuerzo porque se empieza a replicar Y a compartir para ver si alguna persona la ha visto Así arranca el mecanismo Las fiscalías tienen la instrucción 7 de 2020 Perdón, 7 de 2020 Que es una instrucción muy, muy importante Que nos dice qué dirigencias Una guía de dirigencias No solo las fijas Son como las líneas Estamos hablando de cámaras Del lugar donde desapareció Desplegado de llamadas, etc. Y es importante que estas personas Compañeros, fiscales, mujeres y hombres Realicen ese trabajo de una forma inmediata Para poderlas ubicar y ponerlas en resguardo Lo más pronto posible En este momento quisiera que pudiéramos conversar Acerca de cómo la alerta Isabel Claudina Contribuye notablemente en el trabajo que realizan las fiscalías En la búsqueda de mujeres desaparecidas Y en algunos casos emblemáticos que se han dado Lo importante de la investigación Que se realiza entre Ministerio Público y Policía Nacional Es ubicarla lo antes posible O saber, tener hipótesis Un plan de trabajo Para poder ubicarla lo más pronto Cuando está vinculada a un delito Ya sea porque está ubicada O porque todavía no la hemos ubicado Las hipótesis Están direccionadas a o secuestro O a muerte o vida O algún otro, extorsiones, trata Se deriva ya con las investigaciones Que ha iniciado el personal fiscal De esta unidad Que no pueden compartir mucho la información Porque no podríamos desde el principio Estarla compartiendo Pero sí realiza Líneas de investigación Están fiscales especializados Para poder avanzar Tenemos más de 7 mil personas Capacitadas en el personal fiscal Y técnico dentro del Ministerio Público Porque aquí entra también a acompañar DICRI ¿Verdad? La Dirección Criminalística Del Ministerio Público Y es así como Cuando se detecta o se determina Se pide la anuencia Y el personal fiscal Traslada toda la investigación Que lleva Y se la traslada A la fiscalía respectiva ¿Verdad? Para que puedan Continuar con la investigación Y la pronta localización De esta mujer O si ya se localizó Pero fue víctima De un delito Que siga la investigación Por la comisión Del delito cometido Como lo hemos mencionado En otras emisiones De este segmento Lo realmente valioso Es poder informarle A la población Sobre los servicios Sobre a dónde poder acudir En ciertas situaciones Entonces quisiera Por favor Que este tiempo fuera Para que usted pudiera Enviarle un mensaje A la población Y contarle un poco En qué circunstancias Y de qué manera Puedo denunciar La desaparición De una mujer Claro que sí A toda la población Queremos que Conozcan esta línea 1572 Y la 110 De PNC Estas líneas Son muy importantes Para poder Activarlas O llamar Y activar Un mecanismo De una mujer desaparecida Cuando una hermana Una madre Una hija Una prima Una tía Una amistad Que tengamos No la ubicamos No sabemos Dónde está Inmediatamente Activen el mecanismo Para poder Apoyar Y consolidar La búsqueda Inmediata Y localización De estas mujeres Y si es Una comisión De un delito Estar investigando Desde ese momento Para que Los indicios Probatorios La evidencia Y demás Se pueda construir Es importante Que todas Si todos Nos sumemos A llamar A la línea 1572 O 110 De policía Nacional Para poder Nosotros Activar El mecanismo O bien Llegar a una Sede policial O una sede Del ministerio Público En cualquier lugar Del país Y poder Nosotros Continuar La labor Del ministerio Público Policía Nacional En la búsqueda Y localización De localización De mujeres Así como Todas las dependencias Se pueden sumar Cuando luego De repartir El boletín O redistribuir O compartir En las diferentes Redes sociales Puedan también Apoyarnos Desde ese espacio Y si la han visto En algún lugar Puedan compartir Esa información Al ministerio Público Muchas gracias Por su participación En el segmento La entrevista A ustedes Muchas gracias Gracias por su sintonía Les recordamos Que el tiempo Es muy importante Para poder hacer Una denuncia Si detiene El conocimiento De la desaparición De una mujer Pueden acercarse A cualquiera De las agencias Del ministerio Público A través De nuestra página Web www.mp.gov.gt Soy Silvia López Hasta la próxima Hasta aquí Hemos llegado Con la emisión De hoy Agradeciendo Su sintonía E invitándoles A estar pendientes De nuestras redes sociales Espacios Donde minuto a minuto Se genera Información De su interés Soy Silvia López Hasta la próxima Agradecimientos a los